Muchas gracias, doctora Galeano, por la presentación, a la Asociación Colombiana de Gastro por la invitación y a todos los invitados nacionales e internacionales por compartir este caso con todos nosotros. Se trata de un hombre de 44 años, obrero de construcción, que nos lo remiten al hospital con una historia previa de pancolita ulcerativa idiopática con diagnóstico en 1992, una oveitis bilateral diagnosticada en 1996 por oftalmología y una espondiloartropatía seronegativa y sacroleitis en 1998. Él estaba siendo manejado con sulfasalacina, un gramo cada 12 horas, con azatoprina 50 miligramos al día, prindisolona 5, a veces 10 miligramos al día y ácido fólico y omeprazol y con eso tenía una deposición diaria normal sin dolor abdominal. En enero 2009 es la primera evaluación en nuestro hospital, él viene presentando dos a tres deposiciones, algunas con sangre, con dolor abdominal hacia el flanco derecho y la fosa ilíaca derecha y clínicamente un paciente estable con escleras anictéricas, con leve doblada palpación hacia el lado abdominal derecho y las extremidades sin artritis, sin edemas. Cuando le hacemos la evaluación inicial nos encontramos que presenta una alteración de las pruebas hepáticas con una fosfatasa alcalina de 406 y unas transaminazas elevadas sin anemia y una PCR de 0.5. La primera colonoscopia nos muestra una pancolitis ulcerativa activa, no tenemos imágenes de esta primera hospitalización. La biopsia fue reportada con un infiltrado inflamatorio, con criptitis, erosiones y microabsesos compatibles con una enfermedad inflamatoria intestinal tipo colitis ulcerativa y la resonancia de abdomen y la sepre de ese año 2009 eran compatibles con una colangitis colangitis esclerosante primaria. Se le hacen los screening para hepatitis, el virus de VIH, la PPD y los rayos X, todo dentro de un rango normal y debido a su compromiso tanto colónico como extraintestinal se decide iniciar terapia con infliximab 5 miligramos por kilo en la dosis pues que ha sido recomendada. El paciente recibe esta terapia de 2009 hasta 2014 evolucionando asintomático con una a tres deposiciones al día, se le hacen varias colonoscopias, en las de 2010-2012 muestra una proctitis leve con una biopsia que muestra una inflamación crónica y la colonoscopia del 2014 hasta el ciego es reportada como normal y la biopsia también normal. Se le hacían controles ecográficos que mostraban dilatación leve de la vía biliar intrahepática con la vía estrahepática normal, no habían masas y los antígenos, el carcinoembrionario, alfafeto, proteína y el SAI-19-9 eran normales. Esta es la evolución donde vemos que los exámenes de laboratorio sin anemia, controlada la inflamación, una PCR de punto 5, la velocidad de cementación por debajo de 10 generalmente. Sin embargo, en noviembre de 2014, el paciente relata tener una masa a nivel de la parte posterior del muslo izquierdo que no era dolorosa la palpación. Se le manda una resonancia del muslo que reporta una lesión tumoral intramuscular de 6 centímetros, lobulada, compatible con un sarcoma de tejidos blandos que respeta el fémur. La biopsia indica liposarcoma mixoide y se solicita una evaluación por oncología y se le suspende la terapia que le estaba recibiendo con infliximab y azateoprina. Esta es la masa del muslo. Sin embargo, el paciente antes de ir al oncólogo consulta en diciembre de 2014 por un episodio de dolor abdominal, ictericia y fiebre con estabilidad hemodinámica y unos glóbulos blancos de 32 mil, una bilirrubina total que como veíamos antes venía normal, ya está y se dispara a 12 con una directa de 10, sin embargo la fosfatasa persistía en un rasgo de 430. Esta es la evolución de las pruebas hepáticas, donde se ve el disparo que tiene de las bilirrubinas y se le hace un screening también al paciente para ver si tenía un compromiso autoinmune, se descarta, los antígenos, el alfa-fetoproteína y todo siguen siendo normales y se le pide una resonancia de abdomen. En esa resonancia muestran que es compatible con una colangitis esclerosante primaria, hay unos cambios de patopatía crónica, de cirrosis biliar sin hipertensión portal, no hay colangiocarcinoma y reportan una hidroureteronefrosis por una litiasis uretral izquierda. El paciente se le considera que tiene una colangitis esclerosante primaria sobre infectada y se maneja con metronidazol y cipro, dado que la vía estrapática en la resonancia era normal. Esta es la resonancia de ese episodio, que era compatible con una colangitis esclerosante primaria sin masas. Sin embargo, el paciente mejora clínicamente… ¿Qué pasaría con la cirrosis? Mejora clínicamente y dado que tiene hallazgos de patopatía, lo evalúa… La patología considera que es una cirrosis biliar secundaria a la colangitis esclerosante primaria, ha sido urso desoxicólico 300 miligramos cada 12 horas y como vemos estaba suspendida toda la terapia paracolitis ulcerativa y lo otro es por manejo para depresión y para purito. El paciente evoluciona en el 2015, más o menos bien, es evaluado por oncología, quien le hace la resección del liposarcoma mixoide y oncología le ordena 35 sesiones de radioterapia y urología trata la hidroureteronefrosis con litotomía y un catéter doble J. Sin embargo, el paciente en julio de 2015 viene con un nuevo episodio de fiebre, ictericia, purito y dolor abdominal, pero esta vez la fosfatasa es extremadamente elevada. Aquí vemos la evolución de la fosfatasa, la bilirrubina que en ese episodio de la colangitis sobreinfectada, desciende las bilirrubinas pero siguen todavía altas. Debido a esto, se considera que el paciente puede estar cursando con una colangitis infecciosa, se le inicia manejo con piperacilina taxobactam y en la resonancia de esa hospitalización, lo nuevo es que aparece una masa hepática en el lóbulo derecho de 12 milímetros. Dado que se lleva un stab de radiología, consideran que se debe biopsiar esta para descartar una metástasis del sarcoma y sin embargo la biopsia reporta un tumor mesinquimatoso vascular que con la inmunohistoquímica se considera que es la línea de los hemangiomas. Sin embargo, no era el compromiso imaginológico compatible y dado que presentaba colangitis, se decía hacer una sepre. Esta es la lesión que aparece allá de 12.8 milímetros que por la evaluación posterior se consideró que era un hemangioma que posiblemente había sido trombosado. La sepre mostró que tenía el compromiso severo intrapático, la octopenia, múltiples estenosis compatibles con la colangitis esclerosante primaria, pero llamaba la atención en la sepre una estenosis irregular en el coleo covistal a la cual el endoscopista decide hacerle una papilotomía y una dilatación con un balón hasta 12 milímetros y dado el buen resultado no considera colocar estén. Y permeabiliza muy bien la viabilidad después de la dilatación con balón. Sin embargo, el paciente a los tres meses reingresa de nuevo con colangitis y en esta segunda sepre sí se decide colocar un estén biliar plástico y se maneja con antibióticos y el paciente sale de este segundo episodio de colangitis. De enero a noviembre de 2016, después de que ese paciente supera su segundo episodio de colangitis, ha sido manejado con colestiramina, con prednisona, trazodone, el ácido urso-desoxicólico y en junio de 2016 se le hace una colonoscopia. Recordemos, el paciente estaba sin la terapia debido a todos estos episodios, se la habían suspendido y la colonoscopia muestra una proctosimoiditis ulcerativa, la biopsia indica inflamación crónica, se le reinicia mesalacina 1.5 gramos cada 12 horas y enemas de mesalacina y la satioprina y el infliximax siguen suspendidos. En noviembre de 2014, el paciente regresa nuevamente con otro episodio de colangitis, que vemos las bilirubinas vienen descendiendo después de ese intervencionismo de la vía biliar y la resonancia muestra que el estén está in situ, aparentemente no está disfuncionando, pero dado el compromiso de su infecciosa, se consideró que ese estén estaba poniendo problemas y que habían signos ya en la resonancia de una cirrosis child-B. Se inicia manejo con pibrasilina-tasobactan, se le hace una nueva sepre donde retiran el estén, miran la vía biliar, hacen un barrido con balón, ven que ya la estenosis ha desaparecido, queda permeabilizado muy bien el paciente después de haberse hecho la dilatación y la inserción del estén y consideró no necesario volver a colocar prótesis. Pero dado los hallazgos de la resonancia que mostraba que había avanzado la cirrosis, se le hace una endoscopia, muestra que las varices ya son grado 3, se le colocan 7 bandas, se le hace una nueva colonoscopia que muestra una pancolitis ulcerativa moderada, un empeoramiento del cuadro de la colitis ulcerativa con un escormayo 2, pólipos sésiles y la biopsia indica colitis ulcerativa sin displasia, sin citomagalovirus, sin signos de sobreinfección. Esta es la última colonoscopia en noviembre del año pasado. El paciente se da de alta con mesalacina 1.5 gramos, azateopina 100 miligramos al día, colestiramina, ácido urso desoxicólico y el manejo para su cirrosis. Lo ve en oncología, le hace un tacto aracoabdominal a principios de este año, considera que el paciente en este momento no tiene lesiones en el muslo, ni hay lesiones ni masas en otro sitio, lo considera curado de liposarcoma y considera que puede ya seguir manejo por gastroenterología. Entonces, ahí se desprenden varias preguntas, con la ayuda de los expertos podamos considerar la mejor opción. Si este paciente con colitis ulcerativa y un liposarcoma que está controlado, se le puede reiniciar la terapia biológica y si es esto, en qué momento. Si por su cirrosis y colangitis escrosante primaria hay un antecedente de neoplasia, es candidato a un trasplante hepático y si en este paciente de pronto pudimos haber empezado el ácido urso desoxicólico desde el momento en que se le hizo el diagnóstico de colangitis escrosante primaria y no necesariamente cuando elevó las bilirubinas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valencia. Gracias. Vamos a pedirle… Gracias.